¿Qué es la doctora Andrea Paula Lima? Química farmacéutica de la Facultad de Farmacia y doctor en química biológica del Instituto de Bioquímica Médica Dr. Leopoldo de Meis de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Postdoctorado en el Laboratorio de Señales Mediadas por Calcio en el Centro FONDAP de Estudios Moleculares de la Célula y del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile. Actualmente es profesora asociada adscrita al Departamento de Neurociencia de la Facultad de Medicina y al Instituto de Investigación en Ciencias Odontológicas de esta misma universidad. También ella es directora de este instituto. Por su investigación acerca de los mecanismos moleculares en la enfermedad de Alzheimer, ha recibido importantes premios. Entre ellos el Premio de Excelencia Académica Adelina Gutiérrez de la Academia de Ciencias Chilena y el Junior Faculty Award en 2011 en Barcelona y el 2013 en Florencia, Italia. Entonces dejo con ustedes a Andrea con la ponencia que se titula La Enfermedad de Alzheimer de los Mecanismos al Diagnóstico. ¿Qué sabemos? Adelante Andrea. Muchas gracias Macarena por la presentación y a la organización por la oportunidad de presentar el trabajo que hemos venido realizando hace bastante tiempo ya en la enfermedad de Alzheimer. Entonces mi idea es contar mucho de nuestra investigación, pero también un poquito de lo que estamos en ese momento en el conocimiento acerca de esa enfermedad. Ya entonces por eso puse ese título así un poco amplio. Y ahí para responder eso comienzo la presentación mostrándoles este esquema que salió en 2021 en Alzheimer's Factors and Figures de Alzheimer's Association que constantemente produce esos materiales para divulgación del estado de arte en la enfermedad de Alzheimer. Entonces ustedes ven que la enfermedad de Alzheimer aquí se presenta como un continuo que tiene un curso de aproximadamente 10 años desde el inicio de la sintomatología, pero que en realidad mucho antes del inicio de la sintomatología existe una fase que puede ser bastante larga que es preclínica, donde no hay síntomas, pero el cerebro ya está sufriendo transformaciones y algunas de las cuales nosotros vamos a ver a continuación. Ya después, pero cómo es que esta sintomatología parte? Porque la mayor parte de las personas conoce a la enfermedad de Alzheimer, ¿cierto? Como la enfermedad de la memoria, donde se olvidan las personas cercanas, esta situación perdida, ¿cierto? Pero de la demencia severa, pero hay un punto de inflexión que es importante entre la fase preclínica y la fase del deterioro cognitivo leve, ya que es la primera etapa de la enfermedad de Alzheimer sintomatológica, que tiene que ver con una pérdida de la capacidad de la memoria espacial. Pero antes de eso, yo les quiero mostrar aquí que este continuo, ¿cierto? Que va de la fase preclínica hacia la demencia, donde ya la sintomatología interfiere con la mayoría de las actividades del paciente, está retratada aquí en estas pinturas de William Uther Mollen, que es un pintor que fue acometido con la enfermedad de Alzheimer y fue diagnosticado en 1967 y decidió entonces pintar, ¿cierto? Hacer autorretratos de sí mismo para pintar el curso de la enfermedad de forma artística. Entonces, realmente impresionante como este continuo se nota aquí en 1967, él es capaz de hacer un autorretrato bastante profesional, ¿cierto? Y a la medida que va pasando el tiempo, primero se notan cambios de la preferencia de colores, después se pierde noción de profundidad y finalmente en el año 2000, un poco antes que muriera, nosotros observamos aquí una situación de ya discapacidad en relación a su propia profesión, ¿cierto? Pero como yo mencionaba anteriormente, el paso que es preocupante aquí desde la sintomatología preclínica hacia el inicio de la sintomatología tiene que ver con la pérdida de memoria espacial. Entonces, cuando una persona me pregunta, ay, yo, a mí se me están olvidando los nombres, me están olvidando las cosas, tengo que preocuparme, bueno, ¿con qué uno debe preocuparse realmente? Con esta situación de cuando tú, por ejemplo, toda la vida has comprado en la panadería del barrio, la marraqueta, ¿cierto? En la mañana y un día sales de tu casa y quieres comprar la marraqueta, pero de repente se da un blanco, ¿cierto? De para dónde debo ir, dónde está la panadería. Esta capacidad de ubicarse en el espacio es perdida muy tempranamente en la enfermedad de Alzheimer y es algo que, con que una sintomatología que es realmente preocupante y que debe ser, entonces, investigada, ¿ya? Entonces, también con base en eso, nosotros hemos investigado, ¿cierto? Y a través de un desarrollo que fue previo, ejecutado por Derek Hamilton, que creó un software de navegación virtual espacial en que las personas un poco mimetizan, no sé si conocen, pero hay un test que es utilizado en Rata, que es el Water Maze, que es justamente para medir memoria espacial y que le adaptó para personas, ¿cierto? Y de una manera virtual, en computador, y nosotros hemos trabajado con un grupo entre 61 y 88 años en un proyecto Fondacy, que se inició en 2015 y terminó en 2019, en el cual nosotros evaluamos nueve pacientes en el estadio de deterioro cognitivo leve, cierto, que es el estadio inicial, y controles sanos, esto fue producto de una tesis de Magister, luego la tesis de doctorado del doctor Iván Plaza, que les presentó, y que tiene entonces implicaciones posteriores a este trabajo también, que va más allá de lo que les voy a contar, y del doctor Enzo Brunetti, y en el cual nosotros tenemos, por un lado, el registro, cierto, de desempeño en esa piscina, en esa tarea de navegación virtual, en la cual el paciente tiene que encontrar una plataforma que está escondida debajo del agua, cierto, solamente basada en las ubicaciones espaciales de las claves que están en las paredes, y tienen un minuto para eso, es muy parecido con lo que ocurre en el test que se realiza con la rata, y a la vez nosotros estamos registrando la conducta ocular, cierto, y también la actividad cerebral a través de electroencefalografía, pero particularmente asociada a las fijaciones oculares. No sé por qué se está viendo extraño en mi cámara, ¿no? Bueno, entonces, en estos grupos, en estos tipos de pacientes, en estos dos grupos de pacientes, nosotros investigamos estos tres aspectos ya, y como yo muestro acá, tenemos diferencias significativas en ambos grupos, cierto, cuando comparo diferentes parámetros de la tarea de navegación virtual, entonces en la performance, los pacientes erran más, permanecen más tiempo quietos, y llevan mucho más tiempo para encontrar la plataforma. Ustedes ven aquí que esta es la línea de los 60 segundos, los controles van disminuyendo el tiempo para encontrar la plataforma, mientras que la mayoría de los pacientes nunca encuentran la plataforma en el minuto que se les da, ya, todos por sobre este minuto. Entonces, tienen un defecto en la performance, ya, pero además nosotros observamos que los pacientes también tienen una diferencia, principalmente en la manera como exploran el campo visual, entonces aquí están los controles, ya, una exploración que cuya máxima concentración, cierto, mientras más rojo, más concentrado, ahí están las fijaciones oculares, en los controles están focalizados hacia el target, cierto, la plataforma oculta en la piscina, mientras que los pacientes tienen esa tendencia de mirar de manera difusa y permanecer mirando las claves visuales, ya, cuando uno hace los análisis estadísticos para verificar y cuantificar esas diferencias, vemos que realmente esas diferencias son significativas, entonces tenemos diferencias en la performance y en la exploración visual. Y además nosotros, como yo les mencioné, estamos haciendo un acompañamiento de lo que pasa en el cerebro, cierto, a través de EG, y entonces vemos aquí diferentes instantes de la tarea, cierto, 60 milisegundos luego del inicio, 100 y 135, y vamos viendo que cuando comparamos los controles, cierto, a la medida que van avanzando en la tarea, primero en la situación inicial hay una activación de la corteza occipital, que es visual, ya, pero la activación, la actividad eléctrica cerebral se propaga hacia la corteza frontal y por lo tanto esto probablemente tiene que ver con la ejecución de la tarea de forma correcta por los controles. Si nosotros miramos lo que ocurre con los pacientes, vemos que hay una disminución en relación a la primera activación de la corteza visual, pero lo más notable es que a la medida que pasa el tiempo en la tarea, no hay una propagación de la actividad de la corteza visual hacia la corteza frontal. Y también si cuantificamos en ciertos tiempos, vemos que hay una diferencia en la amplitud, cierto, los potenciales evocados en ambos grupos. Entonces, vemos que tenemos diferencias en tanto en la performance como la conducta de exploración visual como en el EG. Ya, y un poquito más profundizando, tenemos aquí las cartas tiempo-frecuencia del análisis de las señales de EG y vemos aquí el grupo control, donde hay una activación que no se nota en el grupo AD, cierto, con su etapa inicial en la frecuencia que está en el rango de los 15 a 20 Hz, y que además yo puedo notar diferencias tanto en los 250 milisegundos post-fixación, pero también otras diferencias en tiempos posteriores a ese inicio. Y si hacemos esta comparación topográfica del control contra la beta, contra el paciente Alzheimer, vemos que hay una diferencia importante y significativa en la frecuencia de la banda beta. ¿Ya? Bueno, más allá de lo que esto significa, desde el punto de vista del entendimiento, lo que ocurre en el cerebro, que nosotros pensamos que tiene que ver con un problema, cierto, en la navegación espacial, porque la reactivación de las memorias para encontrar esta plataforma a través de las claves visuales está afectada. Más allá de eso que está descrito en ese paper que hoy día sabemos que fue endosado por los dos revisores que están revisando en Frontier, si esperamos que prontamente el editor acepte y podamos decir que está aceptado. Pero más allá de esto que son los mecanismos, cierto, de la enfermedad, nosotros también pensamos que este experimento que estamos haciendo para entender los mecanismos de la enfermedad de Alzheimer también podría tener implicancias para el diagnóstico, porque tenemos diferencias en la performance, en la coloración visual, en la actividad cerebral, diferentes ciertos parámetros que podrían entonces ser utilizados en el diagnóstico. Y fue eso nosotros lo que propusimos en un FONDEF, cierto, que podríamos a través de la inteligencia artificial categorizar los dos grupos, cierto, a través de esos resultados distintos que tienen en esos tres ámbitos, para que la máquina aprenda a diferenciarlos, cierto, y que eso fuese un software que ya teníamos una primera versión que nos diera arrojar un resultado, cierto, positivo o negativo para la enfermedad de Alzheimer. Pero dentro de este desarrollo, una de las cosas que nos preguntaban siempre es, ya, ¿se podrían diferenciar Alzheimer de los controles, pero qué pasa con otros tipos de demencia, ya? Y ahí empezamos a conversar con los profesionales que hacen diagnóstico de Alzheimer y nos relataran que en esa etapa, en realidad, lo que más los confunde no son los otros tipos de demencia, sino que principalmente la depresión, que la depresión causa en esos pacientes adultos mayores, que además es muy frecuente, cierto, un tipo de deterioro cognitivo que no es neurodegenerativo y por lo tanto no es como la enfermedad de Alzheimer inexorable, pero que es, que ocurre y que los confunde en esa etapa más de lo que cualquier otra condición, cierto, patológica. Entonces, en este FONDEF estamos reclutando esa corte de pacientes con depresión para poder comparar y ver si nos permite diferenciar, y creemos que sí, porque los pacientes con depresión no necesariamente tienen un problema de la memoria espacial, sino que tienen otros tipos de problemas de memoria, pero que son parecidos también con lo que ocurre en la enfermedad de Alzheimer, pero no particularmente en el ámbito de la ubicación espacial. Entonces, nosotros todavía estamos reclutando pacientes, tenemos que reclutar pacientes mayores a 60 años con problemas de ánimo o depresión, o problemas de memoria, problemas de ánimo y de memoria, o sin problemas de ánimo ni de memoria, que son nuestros controles. Entonces, si conocen personas que están en estas condiciones y les gustaría participar en un estudio como ese, también les hago el llamado para contactar. Entonces, aquí tenemos este email de contacto, ¿cierto? Que nos permite entonces seguir con la investigación de ese software que ya tiene su primera versión. Pero más allá de eso, ¿qué es lo que pasa en el cerebro de los pacientes? Los pacientes tienen neurodegeneración, quiere decir que hay pérdida de masa, ¿cierto? Aquí nosotros comparando los cerebros normales con un cerebro con Alzheimer, vemos que hay realmente una pérdida muy importante de masa, pero si miramos el hipocampo, que esta región que está acá, ¿sí? Esto es aún más notable y acelerado, ya más primario. Entonces, el hipocampo, nosotros sabemos que justamente es asociado con la capacidad de ubicarse en el espacio y se relaciona muy bien anatómicamente, ¿cierto? Con la problemática que estábamos viendo anteriormente. Pero además hay marcadores histopatológicos de la enfermedad. La enfermedad se caracteriza, ¿cierto? Por tres, ¿qué es lo que define la enfermedad de Alzheimer? La neurodegeneración, la proteína amiloide, que nos habló bastante Marioli Miller, ¿cierto? Que está acumulada en las placas seniles, pero también está la proteína tau hiperfolforilada, que son agregados intracelulares, que también se encuentran en el cerebro, tienen que estar las tres cosas en el cerebro del paciente para que sea finalmente diagnosticada post-mortem con 100% de seguridad la enfermedad de Alzheimer, ¿ya? Y estas lesiones que están acá parten justamente en el hipocampo y después progresan hacia las cortesias frontales, ¿ya? Y que es el beta-amiloide, es un agregado de proteína que puede ser fibrilar, como el que está en la placa senil. Marioli también les mostró que es obtenido a partir del clevaje de la proteína precursora amiloide, ¿cierto? Pero también hay agregados que son mucho menores y solubles, que no son insolubles como las placas y que están, por lo tanto, encapsuladas en una cierta región, sino que hay esos oligúmeros que son capaces de ser circular en el líquido cefalo de rasguidio por todo el cerebro, ¿ya? Y cuál es el tema de la cascada amiloide, que es la principal hipótesis, como mencionó Marioli todavía para explicar la enfermedad, es que coloca la acumulación y la agregación del péptido beta-amiloide como el primer de los eventos que culminan en demencia. Pero siempre hay concordancia de que ocurren ciertos efectos en la función sináptica, alteraciones en la homeostasis de calcio, por ejemplo, iónica, en el caso Marioli mostró bastante calcio, yo también voy a mostrar algunas cosas así, y deficiencia asociada a déficit con neurotransmisores como la cetilcolina, y en una cascada de viento que seguiría entonces una orden cronológica, pero que parte con la acumulación y agregación del péptido amiloide, ¿ya? Ocurre que hay una situación que nos cambió un poco el paradigma, que es la siguiente, en el año 2002, un trabajo en vivo, ¿cierto?, en un modelo animal transgénico de la enfermedad de Alzheimer, se mostró que inmunizando con anticuerpos contra el péptido beta-amiloide, ¿cierto?, había una reversión de los déficits de memoria que causan la enfermedad, que ocurren en la enfermedad de Alzheimer, y ahí, ¿cuál es el paradigma? ¿Cómo nosotros podemos revertir un daño neuronal, ¿cierto?, si la muerte neuronal no puede ser revertida, y si asumimos que la enfermedad de Alzheimer es muerte neuronal, ¿cierto? Entonces, fue ahí que surgió esa idea de que antes, que antes de la muerte neuronal, mucho antes de la muerte neuronal, están ocurriendo efectos de esos oligómeros que son subletales, que nos llevan a muerte, pero que están causando disfunción sináptica de alteraciones en el cálcio. Entonces, la fibra que está presente en la placa senil estaría estática, mientras que esos oligómeros estarían mucho antes del tiempo dando vueltas en el cerebro, y aunque no maten las neuronas en un nivel tan grande, sí causan daños a su función. Esa es la idea que surgió a partir del año 2001. Entonces, esta idea de que antes de la muerte hay una falla neuronal es algo muy importante. La muerte neuronal es algo de las etapas más severas de la enfermedad. Y nosotros hemos contribuido para esa idea de que los oligómeros del péptido beta-amiloide son importantes porque alteran los niveles de calcio intracelular, porque alteran la función, fragmentan la red mitocondrial, porque alteran la capacidad de las espinas de remodelarse en una dendrita, y que si inyectamos el péptido beta-amiloide en el hipocampo de las ratas directamente, causamos defectos en la memoria espacial. Y además que esto, si nosotros tomamos el cerebro de la rata posterior a estos test, vemos que hay una activación importante extracelular glial en esos cerebros. Entonces, ahora quiero que tengan ojo con una cosa que voy a mostrarles acá. Aumenta el calcio, el beta-amiloide, pero lo aumenta de una manera muy especial. Aumenta poco, o sea, es un nivel de intensidad que va dos veces a la señal basal, eso no es tanto. Las señales de calcio pueden aumentar verdaderamente mucho más que esto. Pero es un aumento que es prolongado en el tiempo. Entonces, nosotros sabemos que en realidad es la frecuencia y la intensidad de la señal que determina cuál es el efecto que eso va a tener en la célula. Entonces, normalmente sabemos que señales de alta intensidad y alta frecuencia están relacionadas con LTP, mientras señales de baja intensidad y baja frecuencia son asociadas con el LTD y el olvido. Entonces, es muy importante que las señales de calcio, que los niveles basales de calcio y que las señales de calcio estén altamente controladas. Y ahí ustedes ven que hay un sinnúmero de proteínas, muchas, muchas proteínas involucradas, tanto en la membrana, los canales, muchos de los cuales son canales voltaje dependientes, ¿cierto? Canales operados por reservorios de calcio, canales operados por agonistas, transportadores, el canal de IP3, desde que le conversó Marioli en el retículo endoplasmático, el canal de rianodina, que fue el que nosotros enfocamos también en grande parte de nuestra investigación. Todo esto está regulando las concentraciones de calcio y cómo estas concentraciones cambian, ¿cierto? Para una señal que va a determinar ciertas cosas en la célula. Va a determinar la función de la mitocondria, va a incluso determinar la expresión de genes importantes para la sinapsis. Y nosotros justamente lo que hemos hecho en los últimos años fue estudiar cómo, tanto en la función neuronal como en la disfunción neuronal ocurrida en la enfermedad de Alzheimer, cómo el receptor de rianodina participa en esa señalización. Y hemos puesto esta visión de que no solamente la entrada de calcio desde la membrana es importante para la plasticidad sináptica, sino que la amplificación que es dada por los receptores de rianodina que están en las espinas y que conversan con los receptores de IP3, haciendo con que el calcio pueda llegar desde una dendrita, por ejemplo, al núcleo celular, son muy importantes entonces para la plasticidad sináptica, para esa formación de espinas dendríticas y esto en plasticidad es un trabajo que llevamos en conjunto, pero que lideró la doctora Tatiana Adassi. Pero en el caso del beta-amiloide, esta señal aberrante que dura en el tiempo, nosotros también demostramos lo siguiente, si bloqueamos el receptor de entrada NMDA, bloqueamos completamente la señal, pero que si bloqueamos el receptor de rianodina con rianodina y concentraciones ineditores, tenemos igual una pequeña señal que atribuimos justamente a la señal de entrada, NMDA, pero no tenemos la amplificación de esta señal por el receptor de rianodina y que por lo tanto no tenemos la señal completa. Y ahí vimos que además eso tiene efecto sobre la expresión del propio canal, entonces miren lo siguiente, lo que yo les estaba comentando, tengo aquí la señal anormal de la beta que se mantiene en el tiempo, pero aquí les muestro una otra situación, una situación en la cual nosotros teníamos una activación, una inhibición, perdón, del receptor de GABA y por lo tanto, que es inhibitor y por lo tanto una activación de corriente de eso, que además es sincrónico, ustedes ven aquí, pero ahí ustedes ven que yo tengo un aumento en el basal de aproximadamente cuatro veces puedo tener un aumento en relación al basal, mucho mayor de lo que la intensidad que nosotros observamos acá, pero esta señal vuelve inmediatamente al basal, son señales completamente distintas. Y esto que está aquí tiene como consecuencia, por ejemplo, que el calcio, perdón, aquí, tienen que este calcio que llega al núcleo permite la expresión de ciertas proteínas que son importantes para la plasticidad sináptica, porque si el calcio no llega al núcleo, por ejemplo, no sirve solamente que el calcio aumente en el citoplasma para que haya cofibrilación de CREB y activación que viene arriba o abajo de CREB. Nosotros necesitamos de esta señal. Y lo que Pedro y Alex mostraron en sus respectivas tesis de doctorado, una seguida de la otra, primero Alex, después Pedro, pero ambos trabajaron en una línea continua con esa historia, ¿cierto? Fue que si el receptor, vemos aquí en la situación control, arriba, cuando hacemos otro tipo de activación neuronal, no con Gavacina, sino con High Frequency Field Stimulation, que también es una señal bastante, que llega a casi 4, puede llegar a 5 y que rápidamente vuelve al núcleo. Cuando vimos al receptor de rianodina, justamente no tenemos tampoco la amplificación de esa señal. Entonces, esta amplificación de la señal por el receptor de rianodina es importante tanto en el contexto fisiológico como en el contexto patológico. Y ahí, como yo les mencioné, cuando yo hago una activación de ese tipo alta frecuencia, alta intensidad, veo que fue relación de CREB, aquí en el caso con Gavacina. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿y qué es lo que pasa cuando preincubamos con los oligómeros de ABETA y después estimulamos con Gavacina? Y ahí vemos que es aquella señal que se mantiene en el tiempo solo con ABETA, ¿ya? Pero aquí una otra abordaje experimental en que colocamos el ABETA y preincubamos por 6 horas y después añadimos Gavacina. Y ahí lo que vemos es que justamente estas señales que produce la Gavacina y que promueven la fosforilación de CREB, están muertas cuando se preincuba con el partido beta-melóide por 6 horas. Es decir, no ocurre. Y también no ocurre la fosforilación de CREB que ocurre normalmente en la ausencia de ABETA se puede estimular por Gavacina y con la preincubación por 6 horas vemos que eso no ocurre también. Y esto es una implicancia que es bastante conocida. Nosotros tenemos otros genes que están arriba o abajo de eso, pero uno muy importante es del lexón 4 de BDNF y vemos entonces aquí todo es coherente, ¿cierto? Con Gavacina sola vemos un aumento de esta expresión y que preincubando con el beta-melóide por 6 horas esto es bastante significativamente reducido. Y asimismo la formación de las espinas dendríticas que promueve BDNF en relación al control. Si nosotros ponemos una hora BDNF vemos que aumenta el número de espinas, pero si preincubamos por 6 horas con el beta-melóide, es bastante notorio el efecto que tiene sobre las espinas dendríticas. Entonces, como resumen, nosotros lo que estamos postulando es que en realidad es muy importante el receptor de rianodina, tanto en la función neuronal que es importante para la producción de proteínas sinápticas, es importante en proteínas sinápticas, pero también en la aberración que causa el beta-melóide en ese contexto, esta amplificación por receptor de rianodina también participa y tiene como consecuencias, al contrario, una disminución, una señal de calcio aberrante y una disminución de la expresión de estas proteínas sinápticas. Solo para volver a lo que conversé en el título, una pincelada general de lo que sabemos actualmente, entonces para mostrar qué existe actualmente, ustedes deben haber visto en las noticias que existen unos estudios que están actualmente siendo ejecutados con otros anticuerpos del beta-melóide, son varios anticuerpos, son distintas estrategias de producción de anticuerpos, muchos de los cuales fallaron, pero este lecanema fue el que causó un boom en el último tiempo porque causó en los 18 meses de inicio del tratamiento, se hizo un primer release de los resultados y mostró un 30% de mejora cognitiva, nunca se había observado eso, pero también hay ciertas consideraciones porque algunos pacientes tuvieron aberraciones como edema e incluso microhemorragia que fueron asociadas con ese tratamiento. Entonces hay que estar observando, hay que ver lo que ocurre en el final del experimento, obviamente este abordaje va de la mano con la hipótesis de la cascada amiloide, ¿cierto? Pero yo lo que quiero mostrar es que nosotros podemos mirar, si nosotros miramos esta imagen aquí, un chart de una revisión muy interesante de 2017, que muestra la enfermedad de Alzheimer como una, como un elefante, ¿ya? La proteína beta amiloide sería la trompa, la cara visible, ¿cierto? Lo que nosotros primero vemos, pero que hay muchos otros elementos importantes, ¿cierto? Que están en las otras partes de los animales y aquí quiero mostrarles el lomo, que es la inflamación, que es algo que se está estudiando bastante en el último tiempo, de que en realidad esa inflamación podría alterar la actividad de las cetazas que cortan la PP y por lo tanto promueven la producción de beta amiloide y las consecuencias de eso. Entonces estaría antes del beta amiloide en el sector de la cascada, es algo que se está estudiando y que se postula como la hipótesis de la neuroinflamación. No voy a poder hablar mucho más de eso por el tiempo, pero quiero agradecer al laboratorio, a las personas que pasaron por él, especialmente al doctor Iván Plaza, ¿cierto? Por su trabajo en humanos y nuestras colaboraciones que espero sigan teniendo frutos, y al laboratorio actual y a los colaboradores que apoyan esa investigación, también obviamente las agencias de financiamiento. Muchas gracias por su atención.